Vladimir Putin canta victoria después de que el Tribunal de Arbitraje Deportivo haya anulado 28 de las 42 sanciones impuestas a deportistas rusos por dopage en los Juegos Olímpicos de Sochi. Una decisión controvertida, solo 7 días de que comiencen los Juegos de Invierno de Pyeongchang. Para el jefe del Kremlin, el dictamen prueba que la mayoría de los deportistas rusos están limpios. Esta decisión corrobora nuestra posición, que es que la gran mayoría de nuestros deportistas están limpios y no se doparon, dice Putin. Quien no obstante ha pedido respeto para las posturas contrarias y ha combinado a las instancias rusas a que no caigan en la euforia y mantengan la calma. El Comité Olímpico Internacional ha dicho que el levantamiento de la sanción a los 28 deportistas rusos no les otorga automáticamente el privilegio de una imitación a Pyeongchang. Una aparente contradicción que ha hecho reaccionar a responsables políticos rusos. He leído que el COI lamenta la decisión que ha tomado el Tribunal de Arbitraje Deportivo. Su postura es tan obvia que ni la esconden. ¿Que lo lamentan? ¿Acaso están dudando de la decisión del Tribunal de Arbitraje Deportivo, que fue creado precisamente con ese propósito? De hecho, el Comité Olímpico Ruso ha pedido al COI que autorice este mismo viernes, como muy tarde, la participación en los Juegos Olímpicos de Pyeongchang de 15 de los 28 deportistas indultados. Gracias por ver el video.